Agua y Desarrollo Sostenible fue el lema establecido por la ONU para este 2015. Desde hace 22 años, la Organización de las Naciones Unidas decretó al día 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. En Tepatitlán, este día se conmemoró el 12 de marzo. Ahorita tenemos agua suficiente. En dos terceras partes es agua subterránea. Sí tenemos agua para los próximos 10 o 15 años, si es que siguen los temporales y sigue lloviendo. Desde las 8 de la mañana, la Plaza de Armas de la ciudad fue el escenario en donde se expusieron temáticas y actividades como pintando por el agua, chuzagua, acueducto, cambio de energía, el uso del suelo y otras 24 temáticas que estimulaban a los asistentes a cuidar el agua y enseñar a los más pequeños a no desperdiciarla. Todo para crear conciencia que cuidáramos el agua que cada vez está escaseando menos. Es bueno crear conciencia entre los infantes que aprendan a usar racionalmente el agua y ya una vez que la usemos, pues no ensuciarla tanto. 1.400 estudiantes del nivel primaria acudieron al evento que finalizó a las 12 horas. La Comisión Nacional del Agua estuvo presente en la plazuela de Tepatitlán y 11 municipios apoyaron en este evento. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra